Oye, yo sé que es lo que acabas de decir No querías hacerlo, pero te daré el tiempo Para que pienses bien y te calmes Ya luego hablaremos Sabes, no te daré ninguna explicación Es lo que he hecho y lo que soy Tú solita encontrarás, no después estás Espero no te tardes Porque ya no aguanto tantos reclamos No sé qué pasó y no entiendo por qué cambió Que el amor que nos teníamos parece que se durmió No sé qué pasó y no entiendo por qué cambió Antes nos besábamos, ahora nos gritamos Mírame los ojos, vuélveme a decir que no me amas Vuelveme a mentir en la cara Aunque sabes bien que no te creo nada Pero me cansé de estar así No estamos bien Porque cada quien siga su camino Ya muchas veces hablé contigo Pero seguimos en lo mismo Seguimos en lo mismo Tú con tus desconfianzas y tus reclamos Y aunque yo te amo tengo que dejarte ir No sé qué pasó y no entiendo por qué cambió Sabes que te amo y no te he fallado No sé qué pasó y no entiendo por qué cambió Si antes nos besábamos y ahora siempre peleamos Pero cambió nuestro amor Ya cambió y no hay nada más que hacer Ya cambió y cambió No sé qué pasó Gracias por ver el video.